Fue bonito cuando estás a mi lado Yo sentía tocar el cielo entre tus brazos Y los días junto a ti no tenían fin Sobre la faixa de la tierra yo era el hombre más feliz Pero las cosas no siempre resultan Poco a poco se derrumban sin ninguna explicación ¿Por qué no me dijiste Que serías tan difícil de olvidar? ¿Por qué no me admitiste Que si un día te marchabas mi vida se iba a acabar? ¿Por qué no me dijiste Que tus besos no tenían comparación? ¿Por qué si era increíble Lo que había entre nosotros ¿Por qué diablos termino? Si tenías la intención Dírate de mí ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste Que serías tan difícil de olvidar? ¿Por qué no me advertiste Que si un día te marchabas mi vida se iba a acabar? ¿Por qué no me dijiste ¿Por qué no me dijiste Que tus besos no tenían comparación? ¿Por qué si era increíble Lo que había entre nosotros ¿Por qué diablos termino? Si tenías la intención Dírate de mí ¿Por qué no me dijiste ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste ¿Por qué no me dijiste